hola a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para desbloquear tu celular o como liberar tu celular para todas las compañías de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a realizar lo que tú quieres hacer la primera posible solución es que vayamos a nuestro navegador en mi caso yo lo voy a hacer desde la computadora porque se ve más grande para ustedes podérselos explicar correctamente y que no quede ninguna duda para aquellos que tienen acceso al teléfono celular pues pueden hacerlo desde allí entonces abren su navegador en mi caso yo utilizo google chrome bueno cuando estemos en google chrome vamos a escribir lo siguiente www.google.com entonces en el buscador vamos a escribir lo siguiente presten mucha atención a lo que les voy a decir van a colocar liberar más el nombre de la compañía más el país donde tú recibes en mi caso yo voy a colocar liberar movistar méxico para aquellos que no encuentren la página web de movistar o claro sea cual sea la compañía que tú quieres consultar pues pueden colocar desbloqueo más el nombre de la compañía más el país entonces teniendo en cuenta esto espero que no hayan quedado ninguna duda entonces por ejemplo liberar movistar me busco acá en google y acá en este caso me aparece esta página donde me dan el código de liberación entro allí y directamente me van a enviar a esta página cada página cada compañía tiene su página web oficial donde tienen el deber el derecho de darte un código desbloqueo si en dado caso preste mucha atención si en dado caso no te llega a aparecer en ningún lado te diriges a esa página web de la compañía y te pones en contacto con atención al cliente cada una de las compañías tiene su atención al cliente y ellos te pueden ayudar a liberar el teléfono celular sin ningún tipo de cobro nada totalmente gratis entonces en el caso de movistar de médico acá colocamos el email le damos en donde dice hay un robot es decir el cachai le damos en consultar de allí nos pueden pedir nuestro número de teléfono y otros datos para aquellos que no saben cuál es el email pues acá se los voy a explicar para obtener nuestro código email es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer como si fuéramos a realizar una llamada ok entonces acá vamos a presionar asterisco número 06 numeral y automáticamente nos va a dar nuestro código email en algunos casos nos da dos códigos email entonces en la página cuando la vayamos a colocar que nos pidan dicho código intentamos con alguno de los dos que eso fácil y sencillo cualquiera de los dos les va a funcionar entonces le vamos a aceptar para salir de allí y de esa manera sabemos nuestro código email si no le funciona de la manera que les dije pues yo les recomiendo que vayamos a la play store ok en la play store vamos a buscar esta aplicación que se llama sin un locker la instalamos en nuestro teléfono celular luego vamos la abrimos voy a buscarla por acá está entonces éste nos va a aparecer de esta manera ya esperamos unos instantes y nos va a aparecer un segundero entonces debemos esperar de allí cuando llegue a cero pues éste debemos asegurarnos que tenemos en internet conectado a nuestro teléfono celular y le damos donde dice un lock ok le damos en un lock entonces éste cerramos acá nos va a aparecer una publicidad la cerramos y acá dice que se encuentra preparando el celular para desbloquearlo entonces debemos tener un poquito de paciencia bueno mientras carga y vemos el procedimiento yo los invito a que cuando terminen de ver este vídeo pues este vayan a la descripción si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu computadora de tu teléfono celular o quieres aumentar la el wifi de tu teléfono celular les recomiendo esos vídeos que les dejo allí al 100% recomendado entonces acá como estamos observando dice que se encuentra finalizando el proceso recordemos que estamos de este método que estoy diciendo acá pues es compatible para casi todos los celulares acá como estamos observando dice que el teléfono celular ha sido desbloqueado entonces lo que debemos hacer es cerrar la aplicación reiniciamos nuestro otro celular y ya verán que estaría desbloqueado de una manera muy pero muy fácil y sencilla es decir teléfono liberado bueno al tener claro todo eso yo espero que estos dos soluciones que les acabo de decir les funcione correctamente recuerden realizar los pasos al pie de la letra para que no haya ninguna una confusión que todo salga bien para liberar tu teléfono celular de una manera muy pero muy fácil